¿Qué más parceros? Mi nombre es Juan José Henao, soy piloto de Suzuki, corro en Gladiadores Offroad en esta R150, modelo 2023, con algunos accesorios estéticos. Gladiadores cumplió mi sueño de convertirme y ser un piloto de carreras en mi moto doble propósito, una moto que utilizo para el día a día, para hacer los mandados, trabajar y correr, trochar y de todo, para todo lo utilizo. Es una moto muy bien compensada y hay que saberla manejar, este motor es un poco de altas revoluciones, para la competencia yo siempre la trabajo al límite de las revoluciones, sé que el motor no me va a fallar porque es una marca muy buena, con un muy buen respaldo, tecnología japonesa y por eso le puedo exigir al máximo y sé que no me va a fallar. Es una moto muy cómoda, muy cómoda, tengamos en cuenta que la comodidad que tengamos en nuestra moto es primordial, muchas veces más que la potencia, si estamos cómodos en nuestra moto podemos controlarla. Esta moto tiene un motor un poco largo de revoluciones, el cual se debe trabajar al límite y para que entregue la potencia ideal, tengamos en cuenta que de las motos del segmento carburadas, la R150 es la moto más potente por ficha técnica en cuanto a caballos de fuerza y torque. Las suspensiones de esta moto son muy buenas, he saltado, me he cogido huecos a mucha velocidad y no me he descontrolado, he cometido errores en carrera que muy probablemente me hubieran hecho caer, pero gracias a las suspensiones de esta moto que tienen un control de rebote muy bueno, no se topetean, tienen un muy buen recorrido, he podido controlar estas situaciones y salir ileso de ellas, en una competencia hay situaciones que si se comete un error las consecuencias pueden ser muy graves, pero esta moto me ha respondido al máximo gracias a esto, las suspensiones de ella, lo cual es primordial en todo piloto profesional. Es saltado y no llega al tope, lo que quiere decir que tiene un recorrido muy bueno, lee muy bien el terreno y sirve para todo y no solo en competencias, la he utilizado también en el asfalto y en las curvas se comporta muy bien, es muy estable y tiene un diseño, una aerodinámica muy buena. Esto va de la mano con la distribución de peso de la moto, suspensiones y en sí como está conformada esta motocicleta, me parece muy buena, se ha comportado muy bien, he derrapado en las curvas, me da para tirarme al máximo, acostarla al máximo y allí es donde le cojo ventaja a las otras motos, incluso siendo de mejor cilindrada, logro mejorar los tiempos de ellas en una moto de baja cilindrada, ¿por qué? por lo cómoda que es y así mismo la puedo llevar al inicio. Tiene unos frenos muy buenos, muy potentes, me parece que el freno de atrás, siendo de banda reacciona muy bien, lo ideal para una moto no es una moto que va a alcanzar los 130 km por hora, entonces va a responder muy bien en el terreno destapado, adelante tenemos un freno de disco con dos pistones, lo cual responde también muy bien, una bomba que responde excelente, no me he cansado a los brazos, hay motos que yo por tanto frenar y estar tan pegado al freno y de lo duro que era me cansaba el brazo, esta moto no tanto, es tocadito. Quedé enamorado de esta planta, yo tenía una perspectiva totalmente diferente de cómo era una planta por dentro, creía que utilizaban muchas máquinas para ensamblar la moto, no sabían que los chasis se hacían manuales, los hacían acá en Colombia, hay muchas partes que incluso la hacen acá en Colombia, le dan trabajo a muchas personas colombianas, muchas gracias a Suzuki Colombia, gracias a Dios, gracias a todas las personas de esta empresa que me dieron la oportunidad, creyeron en mí, creyeron en mis capacidades, en todo lo que soy capaz de hacer con las motos, muchas gracias a todas las personas que me apoyan, mis padres, mi familia, tíos, primos, vecinos, mecánicos de mi pueblo, todos los que me ayudan en este proceso, gracias a Suzuki por hacerme parte de esta gran familia y espero sigan siendo muchos más triunfos al lado de ustedes.